yo quiero enviarle por aquí por esta por mi instagram tengo que enviarle un mensaje al príncipe de cherry porque lo voy a poner ahora mi loco la diferencia entre tú y yo es que yo fumo y tú hueles tú tienes una placa metálica en la cabeza y tiene que beberte una patilla a las siete y media de la mañana entonces tú divarea mucho y tu bipolaridad del diablo te da para mí entonces la otra vez publicaste mi pasaporte y par de documentos míos personales entonces si te da para mí ahora me va a dar para ti y feo porque yo sé que tú estás vendiendo droga aparte de que tú quieres ser presidente y legalizar la marihuana para vender tranquilo entonces óyeme algo mi loco por favor que no te dé para mí porque me va a dar para ti de mala manera los mil dólares que tú me está mensual publica los cheques loco publica la publica el hijo de tu sabes lo único que yo te pude sacar a ti de toda la promoción que yo te di una maldita bocina que ni suena bien sube mi loco no sirve no sirve no sirve no sirve al igual que tu cerebro que también está fundido y no sirve loco y eso chime loco lo único que te gusta el sonido yo te dije que si sigue haciendo publicaciones mía yo voy a seguir haciendo publicaciones tuyas yo no le voy a bajar el que tener que bajar eres tú que está pirando al presidente yo no yo soy un payaso ahora bien yo no te voy a dar más seguidores yo te voy a demostrar a ti que lo único que yo he hecho en cuatro años maldito malagradecido y darte seguidores para tu maldita campaña y te lo voy a quitar todo el que sea fanático me va todo el que sea fanático mío y que ha seguido a karim por mi vía vaya a la cuenta de karim y déjelo de seguir karim te voy a demostrar mi loco que no todo sube hay cosas que bajan te voy a bajar de 424 a 315 350 dame una hora o dos los fanáticos que son míos de verdad te van a dejar de seguir dime algo coherente de lo que tú has dicho dime algo coherente de lo que tú me ha dicho a mí karim donde está donde está el bajo usted está vendiendo droga de miami para república dominicana en tu ya privado y tomó a Oye, óyeme algo, Karim, óyeme algo Óyeme algo, óyeme algo Lo bueno es que tú estás grabado Óyeme, 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 yo sé que tú estás vendiendo droga No te metas conmigo Óyeme, óyeme, óyeme Te estás metiendo con un loco Óyeme, óyeme, óyeme Te estás metiendo con un loco Te estás metiendo con un loco, oíste Te estás metiendo con un loco Te estás metiendo con un loco Tú sabes lo que yo te pedí a ti 5 mil pesos para leche de mi niña porque no lo tenía Y tú te estás burlando de eso Tú te estás burlando de eso Tú te estás burlando de eso Yo tengo pruebas de que tú estás vendiendo droga En tu maldito jet privado, manito Está transportando marihuana Y estoy claro de eso, oíste Y te voy a dar salud Y me dio para ti feo Y te voy a bajar los seguidores Y te voy a bajar los seguidores Te voy a bajar los seguidores, mamá Te lo voy a bajar Te lo voy a bajar, tráncame a lo que tú quieras Te voy a bajar los seguidores Te voy a bajar los seguidores Tú sabes por qué tú estás así Porque tú querías dame una jipeta Y yo hacerte promoción hasta el 2020 ¿Verdad? Ajá Y yo te dije que no ¿Está dolido? No, no, ya Está dolido Esta es la segunda jipeta Esta es la segunda jipeta Este está yendo a otro nivel, mi loco Este está yendo a otro nivel Mira tú Tú has caído preso Yo también Tú incluso cuando caes preso Cuando van a bajarte a juicio Tú estás en Dubái ya A ti te han puesto impedimento de salida De entrada Y tú estás aquí A ti dicen que no Porque tú tienes una ventaja Yo tenía en República Dominicana Es viejo Mira, oye 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 Tú tienes una ventaja Tu papá es rico Pero tu papá tiene vergüenza de ti Mustafá tiene vergüenza de ti Mustafá tiene que estar avergonzado de ti Mi loco ¿Oíste? Te lo voy a poner para mí en live Te lo voy a poner para mí en live Para que tú lo salgas No lo pones en live Tú sabes lo que tú tienes que hacer Porque yo tenía en camino Para comer un rato antes Que voy a comer con él aquí Mándame a matar Eso es lo que tú tienes que hacer No, imposible Eso es lo que tú tienes que hacer Maldito delincuente del diablo Eso es lo que tú tienes que hacer Te divanta, hermanito No te voy a dar tanto rating Hablamos después Te lo voy a poner